Es así, queridos Rodrigo, hemos firmado un acuerdo a nivel nacional y departamental. Nosotros tenemos una participación de liderazgo nacional, ahora P es la Alianza Cívica Democrática con liderazgos en los siete departamentos, de excepción de Pando y Beni, que se están organizando. Esta firma se ha dado justamente con un propósito, unificar el voto a favor de comunidad ciudadana, porque pensamos que es la alternativa y programática, y además de liderazgo, que podría vencerle, creemos nosotros, inclusive en primera vuelta al MAS. Consolidado el acuerdo de FE. A ver, contanos un poquito de FE, esta organización es nacional, cuál es su ideología, cuáles son sus principios, etcétera, etcétera. Bueno, Rodrigo, nosotros ya hace más de cinco años estamos trabajando, iniciamos un trabajo de formación y fortalecimiento de un nuevo liderazgo en el departamento, un liderazgo sobre todo con objetivo de servicio hacia la sociedad, esa es la línea de trabajo, obviamente cambiando la vieja forma de hacer política, no una política de la toma del poder por simplemente hacerlo, sino que volcar ese poder para el servicio de la gente. A partir de ese liderazgo departamental que se ha consolidado en un momento determinado en apoyo a una autoridad que hoy ejerce, de hecho, el departamento, hemos ido creciendo de a poco y tenemos ahora presencia nacional, como te decía. Forman parte varias organizaciones de trabajadores, hay gente profesional, juventudes, es decir, una participación activa de la sociedad en lo que es el liderazgo. Bueno, y Aníbal, te quiero preguntar a vos, ¿va a participar activamente en la campaña de Comunidad Ciudadana FEMP? Muy buenos días, qué gusto estar en el programa, y aunque por este medio verte, siempre te seguimos, querido Rodrigo, a Liliana, al mediodía son un dúo extraordinario, hoy a Selma, que lo hemos conocido en el tiempo de la universidad, estoy preocupado porque ahora ya es dos contra uno, estoy oyendo varias cosas. Sí, así es. Y me pongo a tu lado en esta ocasión. Te agradezco la solidaridad. Vamos a hacer un equilibrio. Aníbal, te agradezco la solidaridad, así estamos en minoría, pero bueno. Bueno, dicho esto, yo estoy muy complacido por este espacio que nos das. Dios permita que podamos estar en el CED y conocerte presencialmente, materialmente. Haces una gran labor, hace una gran labor todo el equipo y gracias. Bueno, CED es ahora una institución nacional. Inició hace más de cinco años aquí en el departamento y posteriormente caminó hacia las provincias, a los departamentos y hoy estamos prácticamente en todo el país, la cual se firmó un acuerdo con Comunidad Ciudadana viendo que esta es la oportunidad de ser responsables con el futuro del país, con la cual Alianza Cívica Democrática Fe está trabajando íntegramente en la campaña para que Mesa pueda ganar en primera vuelta. Me parece también que es importante que la población tome conciencia después de tanto tiempo. Años, gente ha diezmado sus vidas por la democracia. Fueron años de nefactos en este gobierno que ha pasado. Imagínense, veintiún días ahí en las plazas, en las rotondas, en las calles. Y que hoy no tengamos conciencia de que es la oportunidad para que no vuelva al mar. Evo Morales dijo que al día siguiente de ganar las elecciones, él está en Bolivia. Y de tanta lucha, imagínense tanto esfuerzo, líderes que han enfrentado la lucha por la libertad y la democracia, hoy sean causantes de una posible vuelta del macho. Creo que es importante que tengamos conciencia sobre la situación y responsabilidad sobre el voto. Bueno, está en todo el país y estamos trabajando arduamente para que Mesa gane en primera vuelta. Y ahí han hecho algún acuerdo, es un acuerdo solamente de principios, solamente de intención, o también hay algún acuerdo donde se ha introducido quizás algún candidato de ustedes en las listas. ¿Cómo ha sido el acuerdo con la gente de Comunidad Ciudadana? Ha sido de principios, ha sido porque es necesario asumir la responsabilidad histórica de este tiempo. No tenemos candidatos en el país, no tenemos candidatos en ningún espacio. Nosotros hicimos el acuerdo en marzo y por el tema de la pandemia hemos tenido todos los recaudos porque no parecía correcto salir y hacer campaña y no ser condescendientes con la realidad que se vive. Sin embargo, en esta etapa estamos mostrando lo que es este acuerdo. Hemos acordado por ayudar a que Mesa sea gobierno y que pueda gobernar bajo principios establecidos en un plan de gobierno. Por lo tanto, no tenemos candidatos. Bueno, muchas gracias por darnos a conocer este acuerdo, mostrarnos su postura. Hola, Waldo, para ir terminando, un último, no sé si quieres decir unas últimas palabras dirigidas a la gente, quizás a la gente también de los otros partidos políticos, cuando ya faltan solamente 17 días para las elecciones, ya estamos prácticamente con las elecciones a la vuelta de la esquina. Es así, Rodrigo, creo que ayer a partir de las encuestas hay un mensaje desde el sur de Bolivia. Te decía yo, hace un momento, en un mensaje escrito que mandaba el canal, el mensaje es la unidad. La unidad es posible. La unidad es posible dejando de lado intereses particulares y de grupo. Yo creo que esa unidad la van a marcar tal vez no los partidos políticos, pero sí el pueblo, el ciudadano que va a votar el 18 de octubre por esta opción de Carlos Mesa, presidente. ¡Gracias!